Vale, vale. Al contar las ideas fue cuando el realizador habló con el de Greenpeace y dije, no, te cedemos un montón de imágenes y todas las que quieras. Hay un ejemplo de una ballena que la pusieron en un momento y dije, no, esta tiene que ir aquí, ya lo veréis. ¿Puedo subirlo más si queréis? ¿El sonido? ¿Se puede subir? No, no, no. No me imagina unos elefantes. No. 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 Aquí imaginabas los animales como un lamento, como llorando, como un bebé que se queda sin aire. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal